Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a por la segunda entrega de Five Nights at Lyons. Five Nights at Lyons 2. Y ya hemos jugado por el canal la primera entrega, que a mí personalmente no me gustó demasiado por no decir nada. Era una copia de FNAF 1, no tenía nada nuevo. Vamos a por esta segunda entrega. Espero que no sea una copia de FNAF 2, por ejemplo, y que la saga vaya avanzando. Porque es una saga que me había recomendado desde hace mucho. Espero que mejore y, bueno, tenemos que jugar la remasterización del 1 también. Y, por cierto, hay en camino una remasterización de esta segunda entrega, pero aún no ha salido. Vamos a darle a un nuevo juego. ¡Oh! Esto empieza igual. Se busca empleado. Necesitamos un guardia de seguridad para trabajar en la segunda localización de Lyon. Vale, pues gracias por dejármelo leer. Noche 1. Bueno, es lo de siempre. Somos el pringado que va a trabajar mientras robots asesinos deambulan por el edificio de noche. Espacio para la máscara, CTRL para... No puede ser. Es una copia de FNAF 2. ¿Originalidad? ¿Hola? ¿Hola? Ahí están todos. No puede ser. No es una copia de FNAF 2. Bueno, no hay ventilaciones a los lados. Voy a intentar escuchar a este tipo. Vale. Sí, que se muevan por la noche, que se activan hasta las 6 a.m. Tienen como un mecanismo para vigilar el lugar. Pueden caminar por todo el lugar. Podemos seguir sus pasos en las cámaras. Sí, ya lo sé. Vale, la máscara para evitarlos porque no hay puertas ni nada de esto para cerrar. Hay que ponerse la máscara. Hay que recargar como el oxígeno, que se va agotando. Bueno, es como si fuera la caja musical de papel. Es FNAF 2 con algunos cambios. Vale. Pero, en esencia, es FNAF 2. Bueno. Vale, me esperaba... No sé. Por ejemplo, como la saga de Wario, ¿no? Porque la primera entrega es una copia de FNAF 1. Pero ya la segunda cambia bastante. Pero este juego no. Este juego no ha cambiado nada de momento. Es FNAF 2. No puede ser. En vez de APAPED, pues tenemos que recargar el oxígeno, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí no tenemos conductos a la derecha y a la izquierda. Pero es lo mismo. Tenemos una luz, tenemos una máscara. Es nuestra forma de defendernos. Ay, madre mía. Y es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. He perdido al pájaro, que se llamaba como Crowley, creo. Vale, está ahí. Está ahí todavía. Voy a recargar esto. Y esa cámara no funciona. Tampoco me ha dicho mucho en la llamada. No me ha dicho nada interesante, quiero decir. Me ha dado la bienvenida y lo de siempre, ¿no? Bueno, los animatrónicos se mueven por el lugar, tienen un mecanismo para vigilar el establecimiento de noche, tienen movimiento libre, a las 6 se desactivan y puedo monitorearles con las cámaras. Y mi forma de defenderme es la máscara. Porque no tenemos puertas. Vale, ha funcionado. Al oxígeno que se ha agotado. Vale, pues poquito más que decir. Aquí están todos los animatrónicos en la cámara 1. Se ha vuelto a mover el pájaro, Crowley. Este se llamaba Wolfie, este no me acuerdo. Y este era Leon o Leon. Vale. Vale, ahí está el pájaro. Parece que sigue la misma ruta todo el tiempo. Bueno. Bueno. Sí, parece que inicia en la cámara, o sea, se activa, va a la cámara 4, luego a la 9. Supongo que luego irá a la 8, a la 2 y ya entra a la oficina después de eso. Las 5. Se está moviendo. Sí, ahí está, en la cámara 8. El resto no se ha movido todavía. Y poco más. O sea, poco más. Aquí esperando al amanecer. Vamos, por favor. Quiero superar la noche. Gracias. Venga. 6 AM. No sé cuántas noches tiene el juego. Espero que tenga 5 y que no haya que hacer ninguna más para desbloquear los extras y todo esto. Vamos a por la 2. A ver si al menos esta noche está un poquito más entretenida. Si tardan tanto en activarse, que parece que sí, como en la primera entrega, no os voy a aburrir, ¿eh? O sea, editaré las partes del vídeo, haré cortes para que veáis menos tiempo de las noches porque son largas y tampoco hay que hacer casi nada. Me está pasando algo con este juego curioso y es que no... No tengo ganas de seguir jugándolo. La verdad, hay que ser sincero. No tengo ganas. A ver. Quizá ya estoy muy negativo, pero es que... Es que me parece que sigue la línea del 1. Nada nuevo. Una copia del 2 con algún pequeño cambio. Me ha dicho que va a estar, efectivamente, uno más activo. Ya se ha movido. Que tengo que vigilar las cámaras más de vez en cuando, más frecuentemente. Y creo que me ha hablado sobre un accidente de una niña o algo así, pero no me he enterado, la verdad. Esta llamada tiene el mismo problema que la del primer juego. Y es que el volumen está más bajo que el ambiente del juego y no se llega a entender bien. Al menos yo no puedo entenderlo bien. Me pierdo cosas. Y... Y es que al tipo del teléfono tampoco se lo escucha con muchas ganas. Con más ganas que en el 1. Que es que era horrible esas llamadas. Pero... Bueno. Vale. ¿Dónde está el que falta? Oh, aquí. Vale. No recuerdo tu nombre. Vale. Bueno, ya son las dos. Venga. Se ve que la mecánica para todos va a ser la máscara. No hay nada más. Así que va a ser repetitivo también. Pero ya os digo. Editaré todo esto para que veáis seguramente el final. Y ya está. Mirar. Por ejemplo. Aquí cambia algo. Con algunos personajes. Y es que el pájaro... Todos inician en la 1. Y van a la 4. Y después... Van a la 9. Y de ahí. De ese pasillo central. Se dividen a los lados. El pájaro viene por la parte izquierda. Y este otro personaje, por ejemplo. Viene por la parte derecha. Pero bueno. Que al final. Solamente hay que mirar las dos cámaras de aquí abajo. Vale. La 2 y la 3. Y ya está. De momento. Y recargar... Lo del oxígeno. Y ya está. A ver si al menos le da tiempo a este enemigo a llegar. Y lo vemos. Por ver algo diferente. Pero avanza bastante más lento que... El pájaro Crowley. Bueno. Noche 2 superada. Sin ningún tipo de problema. Vamos a seguir avanzando. Venga. A ver si... Wow. Un pequeño easter egg en el menú. Sus ojos. Ha estado mejor eso que la noche en sí. Vamos a por la noche 3. A ver si terminamos rapidito el juego. Vale. Vale. Tenga un buen día. Un momento más lento. Vale. Pues mira. De esta llamada sí que me he enterado casi al completo. Se va a activar otro animatrónico. Es Wolfie. Es el lobo. Es Foxy. Vale. Dice que funciona diferente a los otros. Que él vendrá por el pasillo central. Wolfie es este de aquí. Vendrá por el pasillo central. ¿Dónde está el pájaro? Pues no lo sé. Bueno. Hay que... Supongo que hay que mantener la luz en él. ¿Vale? Al igual que Foxy en FNAF 2. Y luego lo de siempre. Que no me olvide de rellenar el oxígeno. Y bla bla. Vale. ¿Dónde está el pájaro? Este es Wolfie. Pues no funciona con la luz. No funciona con la luz. Parece que viene directamente. Bueno. Vale. En cualquier caso. Sigue siendo sencillo. Porque nos da tiempo a ponernos la máscara. Pero me parece curioso. Me parece curioso. Vale. Pues nada. La máscara para todos de momento. Aquí está el pájaro. Pero aún así tenemos... Tenemos linterna. Arriba a la izquierda tenemos estado... O sea, batería de linterna. No podemos usarla todo lo que queramos porque se va agotando poco a poco. Bueno, no lo sé. Vamos a intentar vigilar más el pasillo también cuando entre Wolfie. Por si podemos hacer que retroceda antes de que venga la piscina. No lo sé. No lo sé. Mirar, está ahí. Pero aunque mantenga la luz, no se va. Así que funciona igual que el resto, ¿vale? Cuando se cuele, que pones la máscara. Y ya está. Ya está. No hay más. No hay más. Pues estaría bien que utilizaran la mecánica de la linterna, ¿no? Ya que la tenemos para algún animatrónico. Pero me parece raro porque si no lo han usado con Foxy. Que es, digamos, la copia de FNAF 2, ¿no? De la mecánica de la linterna. No creo que lo hagan con Leon. Con Leon, que es el... El Freddy de este juego, ¿no? No sé. Bueno, a lo mejor simplemente todos se evitan con la máscara y ya está. Ay, este nunca había venido a la oficina todavía. Es el más lento de todos. Pues ahí está. Sí que me gusta el diseño de ese, por ejemplo. Me parece un poquito más... Original. Vale, pues... Creo que estamos a punto de terminar con la noche 3. Al igual que el primer juego, aparte de todos los fallos que pueda tener de... De mecánicas, de ser una copia de FNAF 2 y todo esto. Al igual que el 1, es muy sencillo. Muy sencillo. Se hace un poco aburrido. Se hace un poco largo. Porque es muy simple. Y muy fácil de superar. Vamos a por la 3. Pues venga, sí. Cuanto antes lo acabe, antes paso a otra cosa. Es que es la verdad. Wow. Leon. Nunca había venido a la oficina todavía. Vale. A ver. Son las 4. La llamada. ¿Qué me ha dicho? Me ha dicho como que la compañía está ocultando algo. Como que están inquietos por algo, pero no saben el qué. Así que están ocultando algo. Algo está ocurriendo en la compañía. Y poco más. La verdad. Esto sigue igual, ¿vale? O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Ponerte la máscara y recargar el oxígeno. Pero es que... Cero dificultad del juego. No hemos muerto ni una sola vez. No. Ni una sola vez. Ni tiene pinta de que lo vaya a hacer. Mucho se tendría que complicar. Y es una noche 4 ya. Así que nada. Vamos a ver si lo superamos. Y espero que los extras se desbloquen con la noche 5. Porque no me apetece jugar más noches. Sí, estoy siendo muy negativo en este juego. Pero es que realmente no me aportan nada. No sé. Me da pena también, ¿eh? Y a ver. Que es muy fácil juzgar el talento ajeno, ¿no? El trabajo ajeno. Pero... Ostras. Es que... Quizá el problema... Sea que han envejecido fatal los juegos, ¿vale? Quizá cuando salieron en su momento. No había tantos fangames. Ni tan buenos. Pues estaban bien. Pero... No lo sé, no lo sé. Tengo dudas. Tengo dudas. Y tengo ganas de probar la remestralización del 1. Para comprobar si realmente era un problema de su tiempo, ¿vale? Que son juegos que se han quedado anticuados en todo. O si hay algo más. Vale. Noche 4 superada. Y... 5. Voy directamente a por la 5. A ver si la supero también. Y a ver si terminamos el juego. Son las 5. De la noche... 5. Lo tenemos. Lo mismo, ¿vale? No cambia nada. No cambia nada. Todos los animatrónicos se evitan de la misma forma. Entran, te pones la máscara, se van... Y recargas el oxígeno cuando haga falta. No cambia nada. Y es una pena porque... Pues por ejemplo, Foxy... Bueno, Foxy... Eh... Wolfy en este juego. Sí que podrían utilizar la misma mecánica que Foxy. Iluminarle con la linterna para que se fuera, ¿no? Para que hubiera al menos una mecánica diferente. Pero no. Todos son iguales. O sea, todos se cuelan y todos máscara. Y ya está. Es que es una pena. Es que está súper desaprovechado el juego. Es una pena. Muy, muy sencillo. No hemos muerto ni una vez. En una noche 5. O sea... Y ya está. ¡Ay! Madre mía. Madre mía. Eh... Extras. Hola. Buen trabajo. Te veo la próxima semana. Reglas del guardia. Y aquí viene el nombre. Kai Darwin. 215 dólares. La fecha está mal. 1896. Las reglas. No vengas tarde. No vayas... Eh... No salgas de la oficina 6. O no sé quién ponía. Bueno. Otra vez es cistered. Vale. ¡Fuera! ¡Bicho! ¡Quita! Una estrella. Noche 6. No hay extras. Vale. Pues bueno. Como tampoco me da ningún trabajo, voy a hacer la noche 6 y a ver si se desbloquean los extras. Al igual que en el primer juego que se desbloqueaban al superar la noche 6. Pero como es igual que el primer juego de sencillo, pues voy a ello. Eso es nuevo. Golden Freddy. Bueno, si funciona como una aparición, tampoco voy a tener problemas con él. Así que... Y no me he enterado de esta llamada. O sea, es que estoy totalmente desconectado del juego, la verdad. Quiero acabarlo y ya está. Y es por culpa del juego, no por nada ajeno. Si es que estoy con el piloto automático. Bueno, es que estoy como... Al igual que el primer juego, estoy con el móvil, viendo vídeos, escuchando cosas. Y cuando llegan las 5 lo pauso para ya dar paso al final de la noche. Pero estoy exactamente igual que en el primer juego. No he muerto ni una sola vez. Al menos batiremos el récord de ser el primer fangling en el que no he muerto, creo. Yo diría que sí. Así que oye. En 6 noches ni una sola vez. Sí, 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 sí. Tenemos récord a la vista. Madre mía. Si lo sé, hubiera jugado a los juegos que merezcan la pena de esta saga. Si es que alguno merece la pena. Al menos supongo que la remesterización del 1 sí que valdrá la pena. Bueno. Noche superada. Buen trabajo. No vuelvas más. Tranquilo. No lo haré. Nunca. Nos han pagado por un día extra 50 dólares. Las reglas eran no llegues tarde. No te vayas de la oficina hasta las 6. No vayas a ninguna parte. No dañes a los viejos animatrónicos. Custom Night, que ni me planteo hacerla. O sea, no. Extras. Vamos a verlos. Eso sí, al menos el menú de extras. Withered León. Cómo no. Son versiones Withered. Withered Wolfie. Withered Crowe. Withered Dog. Es verdad. Se llamaba Dog. Es un perro. Y ya está. Dump Scares. Vale. Trucos. Noches más rápidas. Baterías a tope. Sin tener que recargar oxígeno. Radar. Error. No sé qué es error. Arcade. Challenge. Arcade. ¿Estos eran minijuegos? Bueno, vamos a echar un vistazo a esto. Y ahora lo vemos. Bueno, pues. Challenge. Vale. Oxígeno más rápido. Noches más lentas. Bla, bla, bla. Detrás de escenas. Todo el proceso de creación del juego. Leon en el menú. La oficina. El juego para el... O sea, el nombre del juego para el trailer. La zona de almacén. Donde están todos. Party room. Uno. El panel de las cámaras, supongo. Y ya está. Vale. Voy a echar un vistazo a arcade. A ver si son minijuegos. ¿Sí? ¿Colecciona? 10 objetos. O sea, recolecta 10 objetos. ¿Qué tengo que hacer? A. U. Un minuto y 10. Un minuto y 10. ¿O qué? Sí. Tenemos tiempo y hay que encontrar 10 objetos. ¿Esto es uno de ellos? Sí. Vale. A la tecla E lo podemos recoger. Parece un teléfono. No sé. ¿Servirá para algo esto o lo estaré haciendo para nada? Me queda un minuto. Vale. Voy bien, parece. Me quedan 5. Ay, no creo que lo consiga. No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos, 3. 2. Se acaba el tiempo. Vamos, falta 1. Tiene que estar por aquí. 10 segundos. 10 segundos. Justo. Vale, ¿y qué? ¿No me dan nada? No. Pues vale. Leon Adventure. Voy a entrar solo por curiosidad, pero bueno, que me da igual superarlo o no. Uf. Esto suele ser bastante complicado, estas cosas. Espacio para saltar. Es Dog. Es el perro. Hey, Leon. ¿Cómo va hoy? Estoy buscando lo nuevo. He escuchado que el maestro gato o el rey de los gatos se ha llevado a Crowey y a Wolfie. Oh, no. Debes ir y salvarles. Ok. Aquí están los controles, las flechas, vale, para caminar, ZRL para saltar, Z para disparar. Buena suerte. Vale. Con las flechas, me ha dicho. Z para disparar. Jajaja. ¿Cómo cojo esas monedas? No me puedo agachar. No, se ha petado. Uy. Bueno, vale. Pues dejo las monedas. Oh, me ha quitado vida el gato. El rey de los gatos. Qué gracioso. Por aquí. Por aquí. Eh, me caigo al vacío. Vamos, gatos azules. Wow. Necesitaría vida. Esa era el rey de los gatos. Puede ser. ¿Qué hago? ¿Lo hacemos? Voy a intentarlo, ya que es algo diferente. Mirar, aquí hay una zona secreta. Lo he buscado porque es que... Sí que hay zonas, he encontrado una zona arriba donde hay un corazón, una vida, pero aquí al parecer hay un montón de vida extra que voy a intentar utilizar. Vamos a matarlo rápido, por favor. Aunque me quite un poco de vida. Vale. Más cinco. Wow, eso está muy bien. Vale, voy a seguir bajando. Aunque creo que por aquí hay otra, si no me equivoco. Más abajo. Más abajo. Aquí. Más cinco. Vale, claro, vamos muy preparados para el jefe final. Es que encima me he agulado con las teclas, eh. Llego de un salto ahí, no lo sé. Espérate, antes fui por arriba pero había un gato. Lo intento, no lo sé. Voy por aquí otra vez. Es que parece el salto muy grande, no sé si voy a llegar. Pero es que aquí, si hay un gato jefe, me quita vida también. Vamos, 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 vamos. Me ha quitado vida. Pero bueno, aún me quedan ocho golpes. Wow, vale. ¿Tú quién eres? Ah, no, si tú eres al que tengo que rescatar, ¿no? Es dog. Buen trabajo, Leon. El rey de los gatos debería estar aquí abajo. Digamos que conozco algunos atajos. Ok, ahora ve y salva a nuestros amigos. Vale. Ay, si es que me hago un lío con las teclas. Es mi problema. No hay nada. Vale. Más vida. Hombre, tengo un montón de golpes posibles, ¿eh? Tengo, ¿cuántos? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 golpes. Uf, voy preparado, pero... En fin, no sé cómo puede salir esto. Ahí está. Le voy a lanzar todo. O sea, todo. ¿No me da? ¿Me estás diciendo que el jefe es más fácil que hasta llegar a él? Vamos. ¿Será esta la posición para matarle sin que nos haga nada? ¿Habremos roto el juego? No, no sé. Ya está. Esto se ha bugueado. Oh, has ganado. Gracias. Vale, pero es que no me dan nada. Pues mira, los minijuegos... Este último minijuego ha estado bien, por ejemplo, ¿vale? Debe ser lo único que ha merecido la pena del juego, siendo sincero. Pero tampoco hay ningún tipo de recompensa o de información, yo qué sé, sobre la historia o algo. Bueno, pues vale. A ver, hemos terminado con la segunda entrega de Final Night at Leon o Final Night at Leon. Y lo mismo que el primer juego. Una copia de FNAF 2, en este caso. No inventa nada, no cambia nada. Súper sencillo el juego, al igual que el primero. Muy, muy fácil. Se llega a hacer muy aburrido. Tampoco hay mucha historia. En fin. En fin, esperemos que esta saga mejore. Porque el tercero, ¿qué va a ser? ¿Una copia de FNAF 3? ¿Y el cuarto, una copia de FNAF 4? No sé, no sé. Ya digo que es que... A ver, que es muy fácil juzgar un producto, ¿no? Pero... De verdad, es que... Es que no tiene nada nuevo. Me da pena, pero... Yo creo que lo único que va a merecer la pena es el remaster del 1. Y bueno, la tercera, la cuarta entrega... Veremos a ver si merecen la pena, ¿vale? Vamos a jugar toda la saga. Ya hemos empezado con ella. Vamos a la mitad. Pues hay que completarla. Pero el primer juego y el segundo, de verdad... Si no los hubiera jugado, no pasaba absolutamente nada. Juegos súper desaprovechados. Y el mejor ejemplo es Wario. La saga de Wario. Que además lo hemos jugado y lo estamos jugando todavía por el canal. El primero una copia de FNAF 1. Pero era una copia descarada. Tenía su propia personalidad. Pero es que este juego no lo tiene. Hasta los personajes son los mismos. Solo que con otra apariencia y otro nombre. Pero son los mismos. En fin. Bueno. Que... No sé. Dejadme en comentarios saber qué os ha parecido a vosotros. Quizás solo sea mi opinión, ¿vale? Pero me gustaría saber qué opináis. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos y hasta la próxima.